¿Qué tal estuvo el evento bien? Oye, me dijeron una cosa que me quedé loquísimo. ¿Fue que el tiro de Quesada y Blon estuvo parejo? ¿Es cierto eso? ¿Que hubieron rounds parejos? Y eso lo he escuchado, ¿eh? A ver, ahora os leo. Estoy preguntándoselo al Toño. Ahora os leo, ¿eh? Blon no fue con barras. Puedes ganar una batalla escrita sin barras. Si tienes buenos ángulos y buenos argumentos. No obligatoriamente tienes que ganar con barras. Puedes hacerlo. Es difícil. Es difícil ganar sin barras. Pero cuidadito con eso. ¿Tenemos fecha de FMS esta semana? Ya, arranca la FMS ya, bro. A ver. Voy a agarrar esto. Arranca la puta FMS ya. Pero si a mí me habían dicho que empezara en septiembre, tío. Sábado 24 de agosto. Comenzaremos en lo que será inicio. Hostia, el 24 de agosto ya tenemos FMS. FMS. Entrada gratuita. Jornada 1. Chillán, Chile. Mirabos. Mirabos. ¿24 de agosto cuándo es? El sábado este. Bueno. Venga. Pues pa'lante. La veremos, ¿no? Volvemos al business, efectivamente. Es que yo literalmente soy tan listo que me fui del business cuando acababa la temporada. Descansé. Y ahora cuando vuelvo arranca todo. Septiembre va a ser una puta locura de mes, ¿eh? O sea, septiembre va a ser insoportable el nivel de actividad que va a haber. Os recuerdo que ahora vamos a estar viendo los tiros de canábicas en esta última semana. Después tenemos bazooka el 13, arranca la FMS. Va a ser un no parar de trabajar de aquí a final de año. Y yo contento de chambear igual, ¿eh? 2-1 de quesada. Blon sorpresota. ¡Hombre! Si Blon le ganó un round a quesada, que tengo que verlo. No vi nada de canábicas. Podemos hablar de una de las sorpresas del año. Porque yo no veía a Blon preparado para quesada en absoluto, ¿eh? ¿Cuál le ganó? El primero. Así que lo pilló como fresco. Entiendo que fue una batalla muy sanguinaria, supongo. Como digo, no sé nada. ¿Vas a reaccionar el vídeo adverso? ¿Ha hecho un vídeo adverso sobre qué? Blon vino sólido, pero que Sase desganó en el segundo. Lo del Terro. Lo del Terro lo vi. Eso lo vi en Twitter. Que Terro se puso la gorra de la batalla con el Grave, hermano. Me hizo palpitar el corazón eso, ¿eh? Muy fuerte, hermano. Muy bonito, ¿no? Muy lindo. Muy lindo. Y tengo que ver el desarrollo de ese round también. Yo estuve en primera fila y ahí fue un 3-0, pero Blon hizo un gran primer round. Ok, ok. Lo veré, lo veré. Lo veré, lo veré. Aunque el que sorprendió fue Raptor. Ok. ¿Tenía ganas de decir algo acerca de canábicas? Mucha gente he visto que se sorprendió que no pagara el pay-per-view. Y voy a ser muy sincero y muy claro. La mayoría de gente no me ha dicho absolutamente nada, quiero decir. No se han molestado. Pero por si hay algún desubicado, leí un desubicado que dijo... Y a mí se las da de que apoya las escritas y no pagó el miembro. A ver. Primero de todo estaba de vacaciones, eso es importantísimo. Por ende, no iba a haber el evento. Pero es que si no hubiera estado de vacaciones tampoco iba a haber el evento porque quería verlo de primera... La primera vez que lo veía que fueran directo días posteriores. Y la otra es... ¿Cómo les da la cara estos cuatro desubicados a decir que yo no apoyo las batallas escritas por no pagar el pay-per-view de un evento? Que fue porque estaba de vacaciones. ¿Cómo les da la cara cuando soy el canal mainstream que literalmente más ha apoyado las escritas underground, bro? Yo veía tiros de canábicas antes de que canábicas fuera mainstream, retrasado mental. ¿Qué me vas a decir que yo no apoyo qué? ¿Que yo no apoyo qué? Solo con un tuit mío. Antes del evento en el que digo que la gente vaya a ver el pay-per-view. Y ha hecho mucho más de lo que tú harás en tu puta vida. Así que... A mí háblameis con respeto y con calmita, ¿eh? A mí se me habla con respeto y con calma. Dime un creador mainstream que haga más por las escritas que yo. Lo sé yo solo. ¿El resto? Nunca. Así que... No me toquen las pelotas que veo muy tranquilo, ¿eh? Ahora, vengo con ganas de dejar las cosas claras. No me toquen las pelotas, hermano. De todos modos, podías haberlo pagado para apoyar. Digo a poco, no es una humilde opinión. Creerá lo que quieras, hermano. Ya tengo mi... Mi punto de vista. Así que nada. ¿Quién fue el MVP del evento? ¿Quién fue el que más sobresalió del evento, sin duda alguna? Danger perdió por primera vez. Yo he visto mucha gente diciendo que el tiro fue discutible. O sea que no es como que fue una batalla clarísima de Epsos o de Danger. No es nada claro el Danger e Eptos. Depende de lo que valores. No sé qué trajo cada uno. No sé si uno trajo barras o trajo ángulos. Tengo que verlo. ¿Cuál fue la batalla del día? La mejor del día. ¿Dante hizo bodyback? Me lo puedo creer. Me lo puedo creer. Porque yo la versión que vi de Mad Mike contra Terror. Dije que no estaba para Dante. Pensé que no estaba para Dante. Y Dante viene de duro. Y además ahora que no estará en FMS México. Parece ser. Según el line-up oficial. Y parece que va a poder dedicarse full a las escritas. Y de ese Dante principiante contra Prodem. No queda absolutamente nada ya. Cuidado que Dante puede ser un nombre a tener en cuenta. Dentro de las escritas mexicanas. Cuidado con eso. ¿Será que Stuart está cerca del retiro del freestyle. Para pasarse a las escritas? Bueno. Aún tenemos que ver el line-up de Argentina. No sé si estará. No sé. Puede ser. ¿Puede ganarse la vida Stuart haciendo 5 escritas al año? Es que ganarte la vida siendo BattleCat está complicado. Es que te diría que. Gente que se gane la vida solo de ser BattleCat en habla hispana. ¿Cuántos? Eps. Y además hace música. Chili. Que pasa a dar un abrazo grande. Chili. Eps. Un poquito más. Por ahí dieron una super don. Que no le agradecí. Tiro para arriba para verla. Creo que fue un Prime. Muchas gracias Secret por ese Prime. Dos mesecitos aquí en el canal. Que lo que hay como andas hermanito mío. Se canceló el anuncio del line-up de Caribe para hoy. No vi Urban Rooster. ¿Sabes? Lo anunciaron. No me respondieron a cuál fue el tiro del día en Canabicas. Parece ser desde Urban Rooster no han anunciado nada. Y desde Caribe. El line-up de Caribe. Yo sé cosas. Está muy guapo el line-up. Pero va a haber polémica. Otra vez. Mucha polémica de hecho. Va a estar polémico. Ya quieren saber. Eh cabrones. ¿Qué te parece el line-up de Chile? Hoy tengo pensado un vídeo. Que haré. En el que os diré. De los cuatro anunciados. El que más. Y el que menos me gusta. Y los motivos. Me dio mucha pena lo de Ricto, brother. Os voy a ser claro. Yo hacía como dos, tres semanas que sabía que Ricto estaba dentro de Chile. Pero yo lo sabía que me lo habían dicho, eh. Y lo había contrastado. Tampoco quise tirar la exclusiva para no chafarle los planes a FMS. Pero yo hace dos, tres semanas que sabía que Ricto estaba dentro. Ricto, la gente dice, Ricto contaron con él. No, no, no. Ricto estaba hecho. Ricto estaba firmado. Y no sé qué pasó. Hoy he hablado con un par de personas. Y me han dicho que podía ser un tema profesional o personal. Por ahí andaría. Más tirando a lo profesional. Pero a mí en verdad me duele, bro. Yo creo que simplemente agregando el nombre de Ricto a la ecuación. Simplemente poniendo a Ricto en Chile. El line-up sube de un 5 a un 7. Factos. Y el que reemplazó a Ricto fue Gross. Eso sí es cierto. Eso se sabe. Que quisieron contrastar un nombre técnico por otro. Pero solo metiendo a Ricto pasas de un 5 a un 7. Solo el hype de tener un Ricto el menor pasas de un 5 a un 7. Y jode, eh. Eso es jodido, bro. Ya, ¿por qué hablas de cosas de adulto y después empiezas a hablar de Friedel? A nada. Terror Proden fue la mejor batalla. Después Eps Danger y después a discusión por gustos Feo Soul. Terror Proden me han dicho que fue la batalla discutible. Como diría el buen Dante, debatible. De verdad. O sea, fue un debatible de verdad. Que eso sí es que cae para cualquier lado. Ah, no he mirado si me respondió el Toño. A ver qué dice. Puede ser, no lo sé. Igual estará chambeando. No, no me respondió aún. Pero estaré aquí mirando a ver si me responde finalmente. Para mí el Terro ganó claro la verdad. Yo he escuchado Proden 2-1. Terro 2-1. Terro 3-0. Hay un punto con Terro que es complicado. Terro es un Battle Cat y esto es un factor. Es un Battle Cat que es muy complicado analizarlo de forma objetiva. Porque literalmente todos en el Battle Rap lo queremos. Todos lo amamos, lo veneramos. Queremos lo mejor para él. Y sabemos la leyenda que es en este juego. Entonces es difícil valorarlo objetivamente, ¿no? Yo de hecho cuando reacciona a la batalla y el analice. Sé que me va a costar separar el valor, digamos, subjetivo. De lo bien que me cae. Las veces que me ha dado oportunidad es Terro de charlar con él. Y la leyenda que es para analizar de forma objetiva la batalla. Y sí, no lo sé. No sé qué pasó. Quiero verlo. Sé perfectamente que Terro es muy bueno. Pero Proden estamos hablando de una de las mejores plumas del mundo. De hecho, a ver. Para que me haga un poco una idea. Yo hice como una predicción antes del evento. En la que di mis veredictos. A ver qué tan acertado estuve. 36.000 impresiones, ¿eh? Pila de gente comentando. A ver, vamos de abajo arriba. Los dos primeros tiros no los valoré. Porque a Big Killa no lo conozco. Y a Corden tampoco. Entonces hubiera sido como una sobrada, tío. 2-1 Raptor. Voy tiro por tiro, ¿eh? 2-1 Raptor. Ahora te conté con positivo para spamear. 2-1 Raptor. ¿Sí o no? Bueno, puede ser. 3-0 Dante a Tine. Según dicen. Igual el bodyback. Vamos a ver, pero... Ok. 2-1 Big Soul. ¿Cómo fue esto? Fresco 2-1 para mí. 2-1 Fresco. Ok. Vale, pero es un 2-1. Fresco meo. Vale, vale, vale. Fresco es muy buen. Battle Cap barreando. Pero Soul es muy completo, ¿eh? Tengo que verlo. 2-1 Prodem. ¿Cómo ven? Con los faves técnicos me hace dudar de 2-1 Prodem. Hay una parte de la batalla de Prodem con Terror que se escuchó mal. Puede ser que puedan... No sufran porque pueden recuperar el audio seguramente, ¿eh? 3-0 Terror, dice Marx. Ok. Aquí puedes poder que pifiara, no lo sé. 3-0 Quesada, me habéis dicho algunos. 3-0 Quesada, algunos 2-1 Quesada. O sea que por ahí va, más o menos. Y el 2-1 Danger me he entrado al directo y me habéis dicho... Algunos de vosotros me habéis dicho que ganó EPS, ¿no? Bueno, tendré que ver. Yo creo que no desatiné tanto. Que yo le sé bastante al Gamerman. Danger es otro, ¿eh? Danger es otro Battle Cat como Terror. Que es muy difícil valorarlo de una forma objetiva porque le tenemos mucho cariño todos. Y es otra leyenda del juego. Creo que pasa más con Terror porque el amor de la cultura por Terror es universal. Según Gustavo Ramos, el MVP estuvo entre Fresco, Feo y Dante. Es normal que Ramos le dé el MVP a Fresco, Feo porque creo que es uno de los que estaban en el cartel que más se asemejan a su forma de escribir. O sea, es un tío que escribe con muy rápido, muy barrero, muy doble sentido puro todo el rato. Lo conozco bien a Fresco, Feo. ¿Piezas dejará de estar en Urban Roosters para dedicarse a Bushido? A Piezas le ofrecieron estar en FMS España y lo dijo en un directo. Y dijo que por tema de Bushido, por el proyecto del stream, por un proyecto personal... Parece ser que no... ¿Quieres decir que no estará ni de juez en España? Probablemente la posición de juez yo creo que la va a mantener. Al fin y al cabo ser juez es una jornada. Luego ya es como tú gestiones mentalmente la exposición. Pero yo creo que Piezas ya a sus 38 años, que por cierto hoy es su aniversario, no le he felicitado, tío. Va a felicitarlo en un momento. Yo creo que de juez estará, ¿eh? De hecho me atrevería a decir que va a ser... El juez va a ser... Piezas, Soen, Note, Babi, Strimo. Sin ningún tipo de cambio. Literalmente va a ser ese juez, ¿eh? Pero bueno, chat. Este fin de semana, esta semana, cuando podamos reaccionar a batallas canábicas, estaremos reaccionando. Y después estaremos viendo contenido de canábicas. Así que se viene en curva. Se viene una semana guapa. Ya reacciona al menor en el Camp League. Se hizo tremendos batallones. Aprovecha para robar visitas. Uno iba tan bien. Ahora iba tan bien que al final no, ¿eh? Tengo que felicitar al Piezas. Si no se me olvida, tío. 38 palos el Piezas, ¿eh? Se va haciendo grande. Más cerca de los 40 que de los 30. Qué locura. 38 palos. Cuando veo gente que se está haciendo mayor, pienso. Y tú también te estás haciendo mayor, ¿eh? No te hagas el loco. No te hagas el loco. Y has extrañado los directos del ya, chingado. Ya sabes, bro. A veces uno tiene que perder algo para darse cuenta de todo lo que lo amaba, ¿no? ¿O qué? Dos años menos que ella ganó. Cuidado. Tengo 27. Yo estoy a 3 de los 30. Uno de estos días de fiesta me deprimí mucho porque una chica me puso 40 años, tío. ¿Tú crees que me vas a poner 40 años? Con esa cara de bebé que tengo, que entro a comprar tabaco y me pide el DNI. ¿Esto qué pollas es, bro? ¿Cómo que muy joven? Yo tengo 27. ¿Cómo que 40 años, bro? Ya, el terror se comió a Prodem en su segundo round. El primero fue muy parejo, pero en el segundo lo descolocó. Incluso se comió por ahí el antic que terror hizo. ¿Qué es un antic? No conozco ese término. Un ángulo antiguo. Hay una tirada para Argentina que todos se volvieron locos. 27 en cada pierna. Te voy a banear, tíos. ¿Ya bancarías un espectro a FMS Argentina? No. Porque espectro soy yo. Y si voy a FMS Argentina, no puedo hacer directo. Espectro tiene mi cara. Por ende, soy yo. Si tú lees los rounds de Prodem y Terro, grana Pro. Pero la batalla sin duda es la grande del Terro. A ver. Si Prodem vino con una pluma más afilada que el Terro. No sé, no he visto nada, ¿sabes? Pero es muy probable que le dé la batalla a Prodem. Así de una. No quiero sugestionarme, pero de una os lo digo. Si Prodem vino con más escritura, probablemente le daré la batalla a Prodem. Probablemente. Porque yo le pongo muchísimo valor a la escritura siempre. Para mí la escritura viene siendo como el 50% de la importancia de una batalla escrita. A veces más. A veces más. Es que más la nostalgia que lo que fue la batalla en sí objetivamente mejor. Prodem es lo que os digo, que a Terro es difícil evaluarlo porque todos le queremos un montón y todos lo tenemos en nuestro recuerdo. De que ha sido una de las personas más importantes de la historia del Battle Rap. O sea, es un tío que inició esta cultura. Uno de los pilares de esta mierda. Entonces es difícil valorar objetivamente lo que hace. Ya te das cuenta de lo que digo. Veré, veré, veré. Y ahora tengo muchas ganas porque todas las reacciones que he hecho hasta ahora. Han sido, o sea, de haber visto la batalla y volver a reaccionarla en directo, ¿no? De canábicas. Y ahora que voy a ver la batalla en directo. La reacción va a ser distinta. Porque van a haber muchas cosas que no me las espero. Que tal y cual. Tú sabes, creo que va a estar muy guapo, tío. ¿Cuál nostalgia Proem casi tuvo un choke el segundo round? ¡Proem choqueó! Es raro ver a Proem choqueando, ¿eh? Proem es uno de los tíos de la élite del Battle Rap. Que tiene un estilo más bien elaborado. Proem no tiene chokes. Nunca. Jamás. ¿Choquear? Le he visto quizá una vez en mi vida, dos. Con Blom lo que le pasaba es como que se paraba porque a veces tenía que recordar. Pero lo que es choquear como un choke de Blue One en las batallas pre-Chilliparger, ¿no? ¿Tienes información del Liner de Caribe? Sí. ¿Qué pasa, Cebla? Esta Cebla de... Tengo un chat y de ilustres, ¿eh? Por ahí. Abrazo para Cebla que está por ahí por el chat apoyando. Abrazo grande. Me está escribiendo mucho high con el Terror Proem, ¿eh? No hubo ninguna batalla que... A sinceridad decepcionara. ¿Qué tú dices? Esta... Podría haber sido más. Genuinamente. ¿No creen? Ah, Antix es como trucos, juegos, engaños. Vale. Trampillas para el rival. Para Milblom que es Sada... Vale. O sea, fue peor batalla de lo que esperabais. ¿O qué la chingada pasó de pasarle más noles de este pedo? Ah, ya te he entendido, ya te he entendido. Es que ahí tengo demasiada gente en el chat porque el chat de Twitch va más lento, pero el chat de YouTube está yendo follado, entonces no lo veo todo. La banda que cree que Proem escribió mejor que Terror no sabe de esto. Terror sacó técnicas nuevas y dio clases de cómo usar un Antic. Antic es un elemento del performance para trolear al rival. Es que claro, ahí ya me estáis spameando, quizás spoileando muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú haces un Antic, que es, digamos, una trampa para el rival, quiere decir que tú... Yo qué sé, es que cómo puedes hacerle una trampa al rival si tu rival ya lo tiene escrito, ¿no? Lo que te va a decir. Bueno, ya lo veré. No es una trampa. Es como una jugarreta, ¿no? ¿Qué pasó, Cardia? Aguante el terror. Un abrazo grande, Cardia, mi amigo argentino. ¡Suscríbete al canal!